Bienvenidos a What's Moyo Español. Yo soy Álvaro, y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de las franquicias cinematográficas con solo una buena película. Para esta lista veremos grandes películas de live-action que destacan frente a sus malas, baratas y desafortunadas secuelas, reboots, entregas o continuaciones. ¿Cuál es la secuela más decepcionante que has visto? ¡Háznoslo saber en los comentarios! 10. Franquicia Rambo – First Blood Rambo – First Blood ofrece la historia más sombría de la franquicia Rambo, por lo que esta película se sitúa muy por encima del resto. 1st Blood es un estudio del carácter de uno de los papeles más emblemáticos de Sylvester Stallone, pero con cada secuela, el Rambo profundo y problemático de la primera entrega se desvanece lentamente. Se convierte en una máquina de matar sin sentido, un cambio que básicamente reduce las películas a películas de acción exageradas sin ninguna sustancia real. La escritura se vuelve progresivamente más descuidada con cada secuela, pero aún así se está trabajando en un spin-off para la televisión en 2021, y Stallone incluso ha discutido ideas para un Rambo 6. Esta franquicia probablemente sería mejor parar mientras está detrás. 9. Franquicia – ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? The Hanover fue una gran película independiente, pero seamos sinceros, ¿cuántas películas se pueden hacer sobre un grupo de hombres adultos reconstruyendo una única noche de borrachera? 10. La primera película era lo suficientemente realista para ser divertida, pero la segunda y la tercera son demasiado ridículas para creerlas. Aunque la primera película se basa a veces en el Slavstick ofensivo, sigue siendo una gran película para ver en una tranquila mañana de sábado. Las secuelas, en cambio, aplastan la energía y la hilaridad de sus actores con una escritura poco original y tramas baratas y absurdas. Aunque toda la franquicia ofrece el mismo gran reparto con una química sorprendente e hilarante, solo la primera merece la etiqueta de comedia verdaderamente buena. 8. Franquicia – Taken – Taken Ni siquiera Liam Neeson creía en la primera película de Taken, que creía que sería enviada directamente a video doméstico. La película recaudó 145 millones de dólares en taquilla y llevó a Neeson al salón de la fama de los héroes de acción. Puede que Taken no gane ningún premio por ser la película más original, pero encuentra formas de refrescar los cansados clichés de su género. Pero cuando se trata de las secuelas, es difícil saber por dónde empezar. Las películas pueden ser tan difíciles de creer a veces que es mejor verlas como parodias que como películas de acción. A pesar de que las tres entregas han sido calificadas como PG-13, Taken 3 es la que parece haberse tomado más a pecho, con muy poca mordiente en cualquiera de sus secuencias de acción. 7. Franquicia – Scary Movie Scary Movie Scary Movie no trata de ser otra cosa que lo que es. Una parodia despreocupada que al mismo tiempo se deleita en ser lo más inocente posible. Ofrece una burla perspicaz del género de terror. Vivirá para siempre en el género de la comedia como una de las películas de parodia más famosas de la historia. Las cuatro secuelas van desde lo aceptable hasta lo totalmente insoportable, con la segunda película ofreciendo al menos unas cuantas risas buenas, y la última siendo un poco molesta. Aunque sus repartos estelares y la inclusión del autoproclamado rechazado de Hollywood, Charlie Sheen, hace que estas películas se sientan como una cápsula del tiempo nostálgica de principios del siglo XXI. Ninguna de las últimas películas de Scary Movie vale realmente la pena verlas como algo más que un placer culpable. 6. Franquicia – Meet the Parents Meet the Parents es una película divertidísima que se nutre de la inesperada química entre Robert De Niro y Ben Stiller. Aunque la comedia se inclina ocasionalmente hacia el mal humor de las bromas, a veces es una película realmente divertida. De hecho, era tan buena que se repitió en Meet the Fuckers y luego en Little Fuckers, las dos desafortunadas secuelas. Ambas películas presentan esencialmente la misma trama, los mismos chistes y las mismas relaciones que la primera película, sin apenas crecimiento ni avance. Para la tercera película ya no tiene gracia. Sería mejor volver a ver Meet the Parents tres veces seguidas que sentarse a ver su par de secuelas. 5. Franquicia – Tiburón 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 es una de las películas más clásicas de todos los tiempos. Casi todo el mundo puede recordar la icónica música y la famosa frase de la película original, pero no mucha gente conoce las vergonzosas secuelas de Tiburón. Tiburón 2 no es muy buena, y solo el título de Tiburón 3D demuestra la preferencia del director por el espectáculo sobre la sustancia. La cuarta película ignora por completo la tercera entrega y actúa como una secuela de la segunda película. Pero también fracasa terriblemente con la crítica y el público. Aunque ninguna cantidad de malas entregas puede arruinar la perfección que es el Tiburón original, estas secuelas no son particularmente dignas de recordar, y mucho menos de ver. 5. Franquicia – Robocop Robocop Pocas películas tienen tanto impacto como la original, Robocop. 6. La película de acción de ciencia ficción, al igual que el cuerpo del personaje titular, es una fusión de extremos, humor negro hilarante, vulnerabilidad profunda y suficiente violencia sangrienta para satisfacer a cualquier fan de la acción. Pero aunque Robocop 2 no es una adición memorable a la franquicia, son las dos siguientes secuelas las que realmente borran la promesa de la primera película. Después de todo, ¿qué sentido tiene una secuela de Robocop para menores de 13 años cuando la mitad de la diversión es el gore sin sentido, casi satírico? Y Robocop 3 ni siquiera está protagonizada por Peter Weller, cuya actuación contribuye bastante a la calidad de la primera película. Esto hace que uno se pregunte, ¿los guionistas de la secuela son siquiera fans del primer Robocop? ¿O acaso han visto la película? 3. Franquicia. Actividad paranormal. Actividad paranormal. Paranormal Activity es un gran ejemplo de cómo las franquicias de terror con una película original única están casi siempre destinadas a ser seguidas por remakes vacíos y sin vida. A estas alturas, toda esta serie de películas es conocida como un mal conjunto de películas de terror, pero la primera no debería ser agrupada con el resto. Aunque no es ni mucho menos la mejor película del mundo, la primera Paranormal Activity cautivó al público con su interesante concepto y su original giro en el subgénero del metraje encontrado. Con seis entregas y contando, uno pensaría que al menos una de ellas podría ser tan buena como la primera. En lugar de eso, parece que siguen empeorando. Desde Paranormal Activity 4 hasta Paranormal Activity Next of Kin han sido criticadas por la crítica y el público por ser tontas y estar llenas de sustos baratos. A pesar de los números de taquilla relativamente decentes, otra entrega se estrenará en Paramount Plus en 2023. Número 2. Franquicia. Parque Jurásico. Parque Jurásico. Los dinosaurios de Jurassic Park son una revelación en el terror de los monstruos, pero incluso dejando de lado a nuestros amigos con dientes, los personajes matizados de esta película y la fuerte dosis de suspenso de Steven Spielberg la convierten en un clásico innegable. Desgraciadamente, la segunda película arruina aspectos de la primera, como hacer que los velociraptores parezcan tan fáciles de derrotar que una chica puede luchar contra uno haciendo… ¿Gimnasia? Una vez que surgió la primera entrega de Jurassic World, en 2015, se acabó el juego para esta franquicia. Lo único que une a estas películas con las tres primeras son los dinosaurios, que en realidad pueden parecer peores que los de la trilogía original de Jurassic Park. La escritura floja, la falta de química y los pobres sustos hacen que estas últimas secuelas sean una dolorosa decepción para todos los fans de la O.G. Jurassic Park. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Franquicia. Los cazafantasmas. Los cazafantasmas. La película original de Los cazafantasmas es una de las más icónicas y citables de la historia. Es una película que le ofrece todo. Más que dejarse llevar por actores con talento, una trama inteligente o una escritura genial, la película sobrenatural combina las tres cosas en una cautivadora mezcla de comedia y terror. Sin embargo, el resto de las entregas de la franquicia no parecen entender qué tiene de mágico el original. Aunque cada película posterior ofrece su mejor intento, están demasiado preocupadas por ser divertidas, nostálgicas o diferentes como para ofrecer algo tan especial como la primera película. A estas alturas, los fans más incondicionales de los cazafantasmas probablemente preferirían que la franquicia muriera por completo antes que seguir generando secuelas o reinicios poco entusiastas. Pero aún así, hay una secuela de Ghostbusters Afterlife que se estrenará en 2023. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de Watchmojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.